¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de su canal Fútbol Más. Hoy tendremos un top 10 dedicado a aquellos jugadores que han conseguido más títulos oficiales en la historia. Algunos de ellos han sido jugadores de un club, otros de sólo dos clubes y otros han sido verdaderos trotamundos. En el presente somos afortunados ya que 6 de estos 10 jugadores aún están activos y por consiguiente este top seguramente variará en los próximos años, aunque no mucho, ya que 3 de los activos juegan en el mismo club y los otros 3 ya tienen más de 34 años. Sin más, espero que estén cómodos y disfruten de este top 10. Número 10 En el puesto número 10 tenemos al inglés Gary Neville. Su debut como jugador profesional fue en 1992 vistiendo la camiseta del Manchester United, club donde hizo toda su carrera deportiva y fue jugador fundamental en la era más exitosa, la de Alex Ferguson. Neville en total ganó 31 títulos con el Manchester United. A nivel nacional ganó 27, 12 Premier League, 8 Supercopas de Inglaterra, 4 FA Cup y 3 Copas de la Liga. En el ámbito internacional ganó 4 títulos, 2 Champions League, una Copa Intercontinental y un Mundial de Clubes. Número 9 En el puesto número 9 tenemos al sueco Zlatan Ibrahimovic. De este top es el jugador que más veces ha defendido diferentes escudos, hasta el momento 8 en total, algo que lo convierte en un verdadero trotamundos. Cronológicamente el orden con el que vistió estas camisetas fue el siguiente. Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint Germain y Manchester United. De esta lista en los únicos dos clubes donde no ganó títulos fue en el Malmo y en la Juventus. En Ajax ganó dos ligas, una Copa de la Liga y una Supercopa de Holanda. En Inter ganó 3 ligas y 2 Supercopas de Italia. En Barcelona ganó 3 títulos nacionales, una liga y 2 Supercopas de España. Y a nivel internacional ganó una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. En el Milan ganó una Liga y una Supercopa de Italia. En el Paris Saint Germain ganó 4 ligas, 3 Copas de la Liga, 2 Copas de Francia y 3 Supercopas de Francia. Y en Manchester United ha ganado una Superliga de Inglaterra, una Copa de la Liga y una Europa League. De esta forma el internacional sueco ha ganado 31 títulos. 4 con el Ajax, 5 con el Inter, 5 con Barcelona, 2 con el Milan, 12 con el Paris Saint Germain y 3 con el Manchester United. Actualmente Zlatan tiene 35 años, se está recuperando de una lesión y los rumores apuntan a que seguirán Manchester United. Si bien tiene los mismos títulos que el anterior número 10, el sueco tiene la ventaja de que aún está activo y puede aspirar a seguir aumentando su palmarés. Número 8 En el puesto número 8 tenemos a Xavi Hernández. De los 6 jugadores aún activos en este top, es el que primero se retirará. El catalán en declaraciones recientes afirmó que la temporada 2017-2018 se será la última de su carrera. Xavi se inició en la Macía y debutó como profesional en Barcelona en 1998 bajo el mando de Luis Van Gaal. A tan solo dos años de aquel debut, el catalán se adueñó de la titularidad y se convirtió en uno de los tres jugadores más relevantes del mejor Barcelona de todos los tiempos. Después de las 17 temporadas que estuvo en el club, se fue para el Al Azar de Qatar, club con el que ya ha disputado dos temporadas y disputará la tercera antes de su retiro. Con Barcelona ganó 17 títulos nacionales y 8 internacionales. A nivel nacional ganó 8 ligas, 6 supercopas de España y 3 copas del Rey. A nivel internacional ganó 4 Champions League, 2 supercopas de Europa y 2 mundiales de clubes. Con el Al Azar de Qatar ha ganado 2 copas nacionales y con la selección española ganó 5 títulos, un mundial sub-20, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos del 2000, 2 Eurocopas y un mundial. De esta forma, Xavi ha ganado 32 títulos, 25 con Barcelona, 5 con la selección española y 2 con el Al Azar de Qatar. Número 7 En el puesto número 7 tenemos al catalán Gerard Piqué. De este top, es el segundo más joven con 30 años. Aunque fue formado en la Masía, su debut como profesional fue en el Manchester United, club con el que firmó su primer contrato profesional en junio del 2004 cuando tenía 17 años. Después de 4 años donde pasó por el Real Zaragoza y regresó al United, en mayo del 2008 fue fichado por su primer club. Barcelona lo compró a cambio de 5 millones de euros y desde ese momento en adelante se convirtió en referente de la defensa culé en el momento histórico más exitoso del club. Con Manchester United ganó 3 de los 4 títulos que se disputan en Inglaterra, una Copa de la Liga, una Superliga y la Premier League y en el ámbito internacional ganó la Champions League. Con Barcelona ha ganado en el ámbito nacional 6 ligas, 5 Copas del Rey y 5 Supercopas de España y en el ámbito internacional ha ganado 3 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes. Con la selección española ha ganado 3 títulos, el Europeo Sub-19, la Copa del Mundo y la Eurocopa. De esta forma Piqué ha ganado 32 títulos, 4 con el Manchester United, 25 con Barcelona y 3 con la selección española. Número 6 En el puesto número 6 tenemos al argentino Lionel Messi. De este top es el más joven, al igual que Piqué tiene 30 años pero 4 meses más joven que el catalán. Messi ingresó a las divisiones inferiores de Newells en 1994 a los 7 años y en el 2000 a los 13 años ingresó a la Macías. Su debut con Barcelona en un partido oficial fue el 16 de octubre del 2004 a sus 17 años bajo las órdenes de Frank Rijkaard. Desde ese momento en adelante Messi se convirtió en la principal figura del mejor Barcelona de todos los tiempos. Con Barcelona Messi ha ganado 20 títulos nacionales y 10 internacionales. A nivel nacional ha ganado 8 ligas, 7 Supercopas de España y 5 Copas del Rey. A nivel internacional ha ganado 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa. Con la selección argentina ha ganado 2 títulos, la Copa Mundial Sub-20 y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. De esta forma Messi ha ganado 32 títulos, 30 con el Barcelona y 2 con la selección argentina. Número 5 En el puesto número 5 tenemos a Andrés Iniesta. A los 8 años fue inscrito en las inferiores del Albacete, un club de la segunda división del fútbol español. Tras una muy buena actuación en un torneo juvenil de 1996, fue fichado con 12 años por la Macía. Su debut oficial con Barcelona fue en 2003 a los 19 años bajo la dirección de Luis Vangal. Desde ese momento en adelante Iniesta se convirtió en uno de los tres jugadores más importantes del mejor Barcelona de todos los tiempos. Con el club catalán Iniesta ha ganado 20 títulos nacionales y 10 internacionales. A nivel nacional ha ganado 8 ligas, 7 supercopas de España y 5 copas del Rey. A nivel internacional ha ganado 4 Champions League, 3 mundiales de clubes y 3 supercopas de Europa. Con la selección española ha ganado 3 títulos, 2 Eurocopas y un mundial. De esta forma Iniesta ha ganado 33 títulos, 30 con Barcelona y 3 con la selección española. Número 4 En el puesto número 4 tenemos al único portero y el jugador más longevo de este top, Víctor Bahía. El portugués solo defendió dos escudos en su carrera, el del Porto y el de Barcelona. Su debut fue en 1998 a los 17 años con el Porto. A Barcelona llegó en 1996 a los 27 años y en 1999 regresó al Porto donde permaneció hasta 2007 cuando se retiró de 38 años. Con el Porto ganó 26 títulos nacionales y 3 internacionales. A nivel nacional ganó 11 ligas, 9 supercopas de Portugal y 6 copas de la liga. A nivel internacional ganó una Champions League, una Europa League y una intercontinental. Con Barcelona ganó 4 títulos nacionales y 2 internacionales. A nivel nacional ganó una liga, una supercopa de España y 2 copas del rey. Y a nivel internacional ganó una recopa de Europa y una supercopa de Europa. De esta forma Víctor Bahía ganó 35 títulos a lo largo de su carrera, 29 en Porto y 6 en Barcelona. Número 3 En el puesto número 3 tenemos a Dani Alves. De este top el brasileño es el jugador que tiene más títulos internacionales, 16 en total. Su debut profesional fue en el Bahía brasileño en el 2001 a los 18 años. Algunas fuentes afirman que Alves es el jugador con más títulos, pero le cuentan 3 títulos regionales que ganó con el Bahía. Sin embargo, sus títulos oficiales son 35 y no 38 como algunos afirman. Aunque considerando que los dos primeros de este top ya están retirados y a Alves le quedan por lo menos dos temporadas más en su carrera, seguramente llegará a la primera posición de este top. Luego del Bahía fue fichado en 2002 por el Sevilla, club donde ganó dos títulos nacionales y tres internacionales. A nivel nacional ganó una copa del rey y una supercopa de España. Y a nivel internacional ganó 12 Europa League y una supercopa de Europa. En 2008 fue fichado por Barcelona donde ganó 14 títulos nacionales y 9 internacionales. A nivel nacional ganó 6 ligas, 4 copas del rey y 4 supercopas de España. Y a nivel internacional ganó 3 Champions League, 3 supercopas de Europa y 3 mundiales de clubes. En 2016 increíblemente Alves fue fichado por la Juve a coste cero. Sus diferencias con los directivos culés hicieron imposible la renovación y el brasileño se marchó a la Juve como jugador libre. En la Juve solo permaneció una temporada donde ganó dos títulos nacionales, la liga y la copa de la liga. Posteriormente en 2017 Alves fue fichado por el Paris Saint Germain, donde en menos de un mes ya ganó su primer título, una supercopa de Francia. Con la selección brasileña ha ganado 4 títulos, un mundial sub 20, una copa américa y dos copas confederaciones. De esta forma Alves ha ganado 35 títulos, 23 con Barcelona, 5 con el Sevilla, 4 con la selección brasileña, 2 con la Juventus y 1 con el Paris Saint Germain. Número 2 En el puesto número 2 tenemos al jamás expulsado de un campo de fútbol Ryan Giggs. Al igual que Gary Neville, Giggs solo defendió el escudo de Manchester United, club con el que debutó de manera oficial en 1991 a los 18 años. Desde aquel momento en adelante el internacional galés se convirtió en uno de los jugadores claves del resugir del United de la mano de Alex Ferguson. En este ranking mundial histórico estuvo en la primera posición desde 2009 cuando superó los 29 títulos de pelea hasta 2017 cuando fue superado por el primero de este top. Es decir que el internacional galés fue el jugador con más títulos oficiales en la historia por 8 años. Con los Red Devils, Giggs ganó 31 títulos nacionales y 5 internacionales. A nivel nacional ganó 13 Premier League, 10 Supercopas de Inglaterra, 4 FA Cup y 4 Copas de la liga. A nivel internacional ganó 2 Champions League, una Supercopa de Europa, una Copa Intercontinental y un Mundial de Clubes. De esta forma Ryan Giggs ganó a lo largo de su carrera 36 títulos, 31 nacionales y 5 internacionales. Número 1 En el puesto número 1 tenemos a Maxwell. Su debut como profesional fue en el Cruzeiro en el año 2000. Después de Zlatan, Maxwell es el jugador de este top que más escudos defende a lo largo de su carrera. Pero a diferencia del sueco, el brasileño ganó títulos en todos los clubes donde jugó. Maxwell alcanzó el primer lugar de este ranking en mayo del 2017, cuando superó por un título a Ryan Giggs. Pero lo más seguro es que su reinado solo dure máximo 2 años, ya que Dani Alves está tan solo 3 títulos de diferencia. En Cruzeiro, Maxwell solo permaneció una temporada donde ganó una Copa de Brasil. En 2001 fue fichado por el Ajax donde ganó 2 ligas, 2 Supercopas de Holanda y 2 Copas de la Liga. En 2006 fue fichado por el Inter donde ganó 3 ligas y 2 Supercopas de Italia. En 2009 fue fichado por Barcelona, el único club con el que ganó títulos internacionales. Con los culés ganó 6 títulos nacionales, 2 ligas, 3 Supercopas de España y una Copa del Rey. A nivel internacional ganó 5 títulos, una Champions League, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes. Luego en 2012 fue fichado por el Paris Saint Germain, donde ganó 4 ligas, 3 Supercopas de Francia, 4 Copas de la Liga y 3 Copas de Francia. De esta forma, Maxwell ocupa la primera posición de este top 10. Ganó 14 con el Paris Saint Germain, 11 con Barcelona, 6 con el Ajax, 5 con el Inter y 1 con Cruzeiro. Finalmente el brasileño se retiró en 2017 teniendo más títulos que años, 37 títulos en 36 años. En la caja de comentarios te invito para que escribas el nombre de estos 7 jugadores si logras reconocerlos. Lista la nueva carátula del juego FIFA 18. Te invito para que entres a la página de Fútbol Más en Facebook para que le des un vistazo. El enlace de la página te lo dejo abajo en la descripción del video. Amigos de Fútbol Más, gracias por ver el video. Si les gustó por favor regálenme un like, compártelo y no olvides suscribirte. Si ya estás suscrito, recuerda activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos y como siempre decimos, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más. ¡Gracias!